Bienvenidos amigos del canal, os traigo el adelanto semanal, en este caso se llama Rubén y cuenta chistes. Como ya sabéis, el tema de los chistes, que lo cuente uno o que lo cuente otro, puede cambiar mucho, ¿no? Te puede gustar por la forma carismática de contártelo a una persona o te puede gustar menos por la forma de contártelo a otra persona, ¿no? Nos suele pasar mucho. En esta ocasión, este chico yo creo que lo hace bastante bien porque el tipo de chiste que él cuenta es un chiste de humor inteligente. Es decir, que si tú no lo pillas, pues a lo mejor, como le pasó a Edurne, pues a lo mejor te sienta mal, no le ves la gracia, con lo cual le das al botón rojo. En este caso, y lo más gracioso, es que conforme él te va contando los chistes, si tú no los entiendes no pasa nada porque conforme termina el chiste, te lo explica como si fueras tonto y es lo que más gracia hace porque te lo explica de otra manera, un poco más llano y te explica el chiste como ha sido. Ah, no, es que Nairobi me estaba refiriendo, no en aeróbic, sino en Nairobi, el país, ¿vale? Y como es una serie de cosas, ¿no? Explica todos los chistes. Vamos, para ser rey a Risto, vamos, si encima le dice que no, para ser rey a Risto, ya eso es la bomba. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa hasta el lunes, porque eso sí, no sabemos el resultado hasta el lunes, pero tenemos ese adelanto en Twitter, porque antes lo teníamos por la página web, por eso no sacamos antes el adelanto, porque estaba esperando que saliera, no le veía el motivo de por qué no lo habían sacado y era porque ahora, por lo visto, no lo sacan en la página web, lo sacan por Twitter, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis el vídeo, si queréis verlo completo. Y nada, decidme qué os ha parecido la actuación, la verdad que ese tipo de humor me gusta, me ha hecho reír, tanto cuando lo cuenta por primera, como también me hizo mucha gracia, como cuando él luego intenta explicarle a una señora del público o al propio jurado e intenta explicarle, no, tú sabes a qué me refería en el chiste, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué igual? Y la verdad que ha tenido mucho arte. Yo le daría el sí, tampoco es un pase de oro, pero bueno, le daría el sí, porque la verdad me ha hecho reír, así que nada, dejadme un comentario, suscríbete si me acabas de conocer y nos vemos en el siguiente vídeo. Enrique García, YouTube. Saludos.